y ya tenemos en línea a elisa sardi administradora del polo industriales pegacini bienvenida elisa conexión parques lia gelfi te saluda cómo estás qué tal ya bien bien muchas gracias bueno un placer tenerte por primera vez acá en el programa de radio nos conocemos hace bastante de tu paso por el polo industriales 6 pero ahora este rol de administradora del polo industriales pegacini es muy importante y además lo pude visitar hace muy poco me han recibido vos con todo tu equipo y me quedé impresionada con lo que se ha logrado con este nuevo agrupamiento de alberd y desarrollo contanos un poco cómo fue está este inicio de un segundo proyecto de alberd y cómo cómo es contarle a la audiencia es ese proceso y la foto actual qué bueno qué bueno que te hayas quedado encantada con el lugar y con todos nosotros bueno mis inicios en alberd y desarrollos fueron en el polo industrial de efeiza al lado del administrador eduardo ríos yo estuve trabajando con él aproximadamente dos años y luego el gerente de alberd y desarrollos me dio la oportunidad de poder hoy estar encabezando la administración del polo industrial es pegacini que queda a menos de cinco kilómetros del del polo industrial es eza y que está en la autopista digamos y sobre qué autopista vamos a contarle la audiencia está en la autopista es seis a cañuelas kilómetro 46 a 50 metros de de la bajada del del colectora es una ubicación espectacular no no porque lo diga yo sino porque la mayoría de las personas que se radican en un polo industrial una de las de las primeras cosas que piensan en el beneficio es eh que están cerca de de una autopista los accesos claro la verdad que sí y y este tiene cuántas hectáreas tiene y cuántas empresas actualmente están eh trabajando o están radicadas en el polo pegacini en el polo pegacini y es aproximadamente 180 hectáreas hoy hoy están eh radicadas alrededor de entre 15 y 17 empresas que ya están en actividad están produciendo ajá eh y tenemos alrededor de 30 35 obras que esperamos esperamos por lo menos la mitad de ellas entre este fin de año y principios del año que viene ya puedan también estar eh activas eh es lo lo que esperamos todos guau eso es un montón porque todas al mismo tiempo eh tiene eh claro tiene un gran desafío administrar también 35 obras de empresas diferentes que imagino que ellas hacen su propia construcción o desde el desde el desarrollador las acompañan también en la construcción de de ese de sus naves y de sus fábricas como mira administran eso si un poco un poco nuestro lema es eh hacer un acompañamiento desde el día uno eh no solamente desde cuando eh 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 se presentan porque eh porque quieren este comprar o alquilar eh cuando ya concretan su eh su 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 radicación eh hacemos un acompañamiento desde el día uno desde desde lo que tiene 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 que ver referido a a servicios a a obras eh intentamos que conozcan a a todo el equipo porque no estoy yo sola obviamente eh trabajo con un cuerpo de ingenieros ingenieros en obra civil ingenieros industriales ingenieros ingenieros forestales personal de seguridad e higiene eh por supuesto toda la gente de de mantenimiento que hace que día a día eh el polo se vea se vea lindo eh y y el mantenimiento diario que es no solo cortar el pasto sino arreglar las calles las luminarias o sea todo lo 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 referido a a mantenimiento de infraestructura general de 180 hectáreas claro y la la infraestructura eh ya está toda la infraestructura eh ya está toda la infraestructura disponible en el polo seiza sí mira el polo comenzó hace aproximadamente cuatro o cinco años que comenzamos a hacer eh todas las los servicios primero por supuesto se hicieron las 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 calles eh el el polo cuenta con servicio de luz de gas de fibra óptica eh y de seguridad por supuesto eh y y y y la circulación eh digamos cómo es la administración eh o la gestión de eh de todo lo que tiene que ver con 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 la seguridad con los accesos han realizado eh digamos eh digamos inversión tecnológica en en ese sentido mira al al ser el el segundo eh polo industrial de del desarrollo de la de la desarrolladora Alberti tratamos de eh no repetir algunas cuestiones que por ahí no 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 sirvieron tantos en el en el primer desarrollo ajá eh en este polo eh vos que lo conoces los dos el el acceso además de tener un playón externo para para la llegada de los camiones porque muchas veces pasa que los proveedores tienen que esperar afuera para que no estén circulando en el en el interior de las de las calles y y producir este eh algún algún algunas dificultades está para circular eh está para circular eh hay un playón externo eh hay un playón externo y eh hoy contamos con cinco dársenas de acceso y de egreso la misma cantidad hoy el el polo tiene habilitadas solamente dos por el caudal de de gente que que está ingresando que es aproximadamente mil quinientas personas por día eh eh pero a medida que eh que se que se este 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 levanten otros otros accesos lo lo vamos a ir haciendo la la idea es nunca perjudicar eh el el ingreso y el egreso de 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 los tanto de peatones como automóviles claro 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 y y y ahí y ahí ustedes me contaron eh que que también trabajan este concepto de equilibrar la infraestructura ver eh gris con la infraestructura verde eh sí sí contanos un poco sobre este punto como eh uno de los los pensamientos de que encabeza el 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 Martín Rapalini el el de la desarrolladora sí de la desarrolladora Alverdi eh este como como se ve en en muchos lugares que que hay muchas fábricas eh todo es cemento todo es cemento todo es cemento bueno hoy el mundo eh está cambiando y tiene que haber una sinergia entre lo que es cemento y verde y y y y y y la idea de 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 este proyecto y los nuevos que vendrán es este implementar y darle mucha importancia a a a a lo verde hoy hoy este tenemos aproximadamente dos mil dos mil quinientos de 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 Hacer un poquitito de hincapié de que ahora llegó la parte de darle un poquito de prioridad a la forestación. Nosotros en el pueblo de Ezeiza hay un vivero experimental, entonces esos mismos ejemplares, que muchos son casuarinas o álamos, se los damos y tratamos de también aconsejar de cómo cuidarlos. Y realmente le da una importancia. Le aprovecho para mencionar a Luciano Rousy, que es quien desarrolló todo este vivero, que de acuerdo a lo que me contó en su momento y durante la visita, es que tiene una capacidad de producir hasta 20.000 plantas, lo cual es interesante también como know-how y experiencia para aplicarlo en otros parques. Bueno, antes que ya cerremos, quiero ver, repasar un poco cuáles son los beneficios, digamos, a nivel impositivo de radicarse en Espegacini dentro del pueblo Ezeiza. Entiendo que lo que tiene que ver con beneficio de infraestructura ya en general los conocemos, este es un parque modelo que está replicando y mejorando más boutique y mejorando la experiencia que tienen ya de tanto desarrollo. Yo creo que debe ser uno de los desarrolladores y si no lo es, lo está haciendo, porque vos mencionaste que hay más proyectos, un camino, el más grande de la Argentina, en parques industriales privados. Pero en relación al beneficio impositivo de radicarse en Espegacini, las empresas, ¿con qué cuentan hoy? Sí, sí, el municipio hoy está cobrando una tasa de aproximadamente 7 puntos en lo que es seguridad e higiene en las afueras de un polo industrial y al radicarse dentro del polo el beneficio es de 2 puntos menos. Claro, o sea, sería 0,7% la radicación industrial de Espegacini y 0,5% si se radican dentro del polo Espegacini. Y el de Ezeiza también. Y el de Ezeiza también, o sea, dentro de un parque. Sí, y por supuesto estamos en un municipio que es una de las características principales por las cuales también se vienen a radicar adentro de un polo, no solamente hoy hablo del municipio de Ezeiza, en otras partes también, pero el municipio de Ezeiza se caracteriza porque le da muchísima importancia y prioridad al tema de seguridad. De hecho, a 50 metros del polo de Espegacini hay un destacamento policial. Así que eso sin duda es fundamental también para la hora de decidir radicarse adentro de un polo y en el municipio. Tal cual, he visto, he comprobado, digamos, que se ha logrado un ecosistema de muchas industrias, empresas en el municipio, que también eso genera una sinergia importante también empresarial. Así que eso, y el municipio ha acompañado también, y bueno, por supuesto se ha beneficiado también, ¿no? Bueno, un placer tenerte en Conexión Parques, me encanta que cada vez haya más administradoras, vos sabes que yo trabajo mucho por el tema del desarrollo de las mujeres en la industria, y bueno, este es un ejemplo claro, el tuyo, así que felicitaciones, y bueno, seguiremos, por supuesto, todas las novedades que vayan teniendo, y acá a Conexión Parques siempre abierta a que puedas contarlas, y nuevamente gracias por mostrarme la intimidad del proyecto cuando fui hace poquitito al polo. Muchísimas gracias. Muchas, muchas gracias Lía, gracias por darme esta oportunidad también a vos. Bueno, ya la escucharon, fue Elisa Sardi, administradora del polo industrial Espegassini, un desarrollo de Alberti Desarrollos. Seguimos en Conexión Parques.